A veces la misma situación nos lleva a autoemplearnos, ¿no? Oye, a ver, dime algo. ¿Se nace con la vocación de ser estilista? Sí, yo pienso que sí. Yo no sé nada y quiero realmente, quiero aprender, pero nunca he tocado las tijeras, ¿no? Pero por lo menos te debe gustar, porque, por ejemplo, esta es una carrera en la cual tienes mucho contacto físico con la gente. Si a ti no te gusta agarrarle el cabello a alguien, pues no te va a servir. Si no le puedes, si le tienes ascos a las pies, a las manos de otra persona, a depilarlo, a acercártelo, porque, pues, aquí nos piden depilación de todo, ¿no? Y de repente, imagínate que te dé asco eso, pues, no. No, sí, yo no serviría yo para depilar el sobaco a una vieja, ¿eh? Luego que los tienen así, pero como... ¿Verdad? Les crecen como de, de este... Es que... ¿Puedes hacer una trenza? No, señoras, por eso es muy importante, estamos platicando de todo esto, es muy importante que ustedes se den una manita de gato y se den una oportunidad. O sea, aunque me vean echando relajo, en mi trabajo es otra cosa. Me encanta mi trabajo, Stephanie, me encanta poner guapas a todas. Y realmente, como tú dices, te tiene que gustar, te tiene que gustar, porque si no, no pasa nada. Oye, ¿qué hay de cierto eso? Porque voy a hacer un reto ahorita. ¿Qué hay de cierto eso de, si tienes mala mano, le chingas el cabello a quien se lo cortas? Bueno, aquí importan hasta las tijeras que utiliza el estilista. La gran mayoría de estilistas no le invierten su material. Es como el mecánico que no tiene unas buenas pinzas o no tiene una buena herramienta. No parcha bien. No parcha bien. ¿No? Entonces, igual nosotros como estilistas, este, déjame decirte que hay tijeras que cuestan 200 pesos, unas tijeras, ¿no? Pero hay tijeras que valen hasta 15, 20 mil pesos. Claro, sí. Entonces, aquí el material. Para cortar la mina, ¿no? Para, este, para cortar el cabello, chaparro. Oye, oye, ¿y con qué? Voy a ir a tu estética y voy a hacer aquí, cheque mi cabello está, voy a ver si me crece en tus manos, mola. Ah, perfecto. A ver, más o menos, ¿dónde me llega? Aquí. ¿Al gusto? ¿Eso es el antes? A la bubi. A la bubi. Aquí. Sí se ve, sí se ve. ¿En cuál? Dos dedos después de la bolita. Vamos a recordar los teléfonos para que nos marquen. Tenemos boletos para el cine mañana, señores. Cine, estreno. Y yo quiero ver si de veras nos están, si nos están hablando. Da el teléfono y vamos a regalarle a la primera persona que nos llame un cambio de imagen, o sea, su corte, su penado. Muy bien. Vamos a, vamos a ver si es cierto que nos están viendo. Primera vez. Porque yo dudo mucho. Primera vez. Primera vez que regalo algo aquí en el programa, ¿eh? O sea, cuando empiece a decir los teléfonos, va a empezar 573-5700. Llámenos, va a ver. Es más, se van a llevar su cambio de imagen y les vamos a regalar todavía un pase doble para que lo vayan a lucir a Cinemas Lumière. Ah, o sea, se vayan guapísimas. Ahí está ya el teléfono. Ahí está. Al aire, ¿qué pasa al aire? A ver, vamos, ahorita que nos diga el señor productor, 573-5700, señor. Llama más temprano para que te lleves tus boletos y te... Ahora ya se llevaron el cambio de imagen, ¿me parece? Creo que sí. Ya tan pronto. Oye, que salga al aire, ¿no? ¿Se puede? Sí, sí, sí. Ahí va. Oye, ¿qué incluye el cambio de imagen en lo que la enlazan al aire? Sí, ¿no? ¿Buenos? Buenas noches. ¿Quién habla? La señora María del Pilar Hernández. ¿La señora qué? La señora María del Pilar Hernández, señora Pilar. ¿Por dónde vive? ¿Por dónde vive, amiga? En San Ramón, Castillo, Flá. Ah, mire, era casi casi mi vecina, yo también vivía por allá. Felicidades, señora María del Pilar, se acaba de ganar un cambio de, ¿un qué? Un cambio de imagen. Un cambio de imagen. Y dos boletos para mañana. Su corte, su peinado, si usted lo quiere para el fin de semana o lo desea tomar en cualquier día, nada más le voy a, no nos cuelgue para que tome los teléfonos. Ajá, lo único que tiene que hacer es contestar las cuatro preguntas que tenemos para usted. ¿Quién mató a Lenin? No, 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 no. Señora María del Pilar, es una pregunta muy sencilla. Lo que le queremos preguntar es usted, ¿qué opina de todas las personas que murieron en la Guerra Fría congeladas? Es que no me oigo bien. ¿Qué es lo que opina de todas las personas que murieron en la Guerra Fría congeladas? No le creas, señora, usted ya se ganó el corte. ¿Eh? Está bueno. Usted ya se ganó el corte. Gracias. ¿Eh? O sea, ¿con quién nos está viendo? Con mi esposo. A un besito al esposo, entonces. Y dígale que saque la mano de ahí. Gracias. Dígale que saque la mano de ahí, señora. También está mi hija. Que la deje poner guapa, ¿eh? Ay, gracias. Bueno. Muchas, muchas gracias. No cuelgue porque le van a tomar los datos. Gracias. Un besote, cuídese mucho, mi reina. Oye, creo que ya estamos a punto de tener el enlace con Ray, todavía no sabemos si vayamos a tener el enlace. Ah, tenemos todavía una interferencia, un enlace totalmente desde Perú, debido al presupuesto que derrochamos aquí en la guarida. Ah, qué gracia. Todos teníamos planeado mandarlo solamente una semana, pero bueno, como nos sobró el presupuesto, lo mandamos dos, quince días. ¿Qué no te servía o por qué lo mandaste? No, lo que pasa es que en Perú está pasando un evento muy importante. Ah, ya. Que nuestra universidad de aquí, la UAP, fue a concursar en un evento de teatro, entonces mandamos a cubrir todo ese evento. Somos el único medio en exclusiva desde, totalmente desde Cusco, Perú. Hasta ocho días fue desde Lima, Perú, ahora es desde Cusco, Perú. ¿De allá eres tú, verdad? No. Por lo Cusco. De Cusco. Oye, ¿cómo van los poblanos? Van bien, ¿eh? Van bien. De hecho, no, porque como es exclusiva. Dale, pégale. Pégale. Sí, ¿verdad? Yo soy yo que viento el corazón. Lo que pasa es que como es exclusiva, entonces apenas nos va a cerrar. Este tira a matar, tú pégale, hija. Conste. Conste, mi subirito. Oye, mi amor. Los señores que nos están viendo en su casa se han de preguntar, Estefanía, ¿qué es lo que tendrá inservible en su casa? Ah, yo dije... Todo le sirve. Porque, de hecho, no se ha dado la vuelta. A ver, ¿quién quiere que se dé una vuelta? No, no, no. ¡Vuelta! ¡Vuelta! Si me paro, me voy a... ¿Eh? Dime... Dime... Ah, ¿qué? Este... Dile... Oye... Ustedes llámenos al... Nos llaman el... El día de mañana, llámenos, por favor, al 294-2785. Haga usted su cita para el día, este... Que quiera que yo la atienda personalmente. Puede ser sábado o puede ser del lunes... Nada más darle el número de espacio. 294-2785. Ahí estamos a sus órdenes. 294-2785. Señora Madel Pilar, márquele mañana a Molano. Y él le va a decir cómo se van a poner de acuerdo. Señores, una vuelta, ¿no? Una vuelta. Si me paro, me se va a desenfocar. Sácales foto. A ver, espérate, espérate. Te voy a parar. Es que estos están bien pendientes. Oigo usted... A ver... Que quieren ver el Popocatepel, mi amor. Que no salga de acá. A ver si podemos hacer un acercamiento. A ver, Popocatepel. Ay, mi amor. Ay, ay, ay. Casi me caigo. Ahí está. Ahí está. Cuenta para todos ustedes. Ahora sí, señora Madel. Oye, señor. Yo quiero hacer un comentario. Yo te conocía en la tele, pero eres más guapa en persona. Ay, mi vida. Te ves más bonita. Por eso, por eso voy a ir a tu estética, mi amor. No, 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 es en serio, es en serio, ¿eh? En la tele no retratas tan bonito. Eres muy bonita. Muchas gracias. Muy grandota. O sea, hasta pareces norteña. Hasta pareces norteña. ¿Cuántos años tienes? Molano, no pregúntes eso. Molano, oye, ¿cuáles son las cosas inservibles que tienes en tu casa? Eso sí, eso sí que puedo hacer. Ah, ok. Perdón, perdón. Es que te veo chiquita. Tú déjale nomás en ver. Oigan, 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 mis reinas, ya tenemos listo el enlace con Ray desde Cusco, Perú. Señoras y señores, totalmente en exclusiva. Vamos a ver el evento de teatro que está cubriendo, donde está participando la Universidad de La Guardia. Vamos a ver. ¿Qué tal Molano, Alex, Alonso, a los Pumas, a toda la gente de producción de allá, de México, de Puebla, La Guarida? Pues me da muchísimo gusto volver a enlazarme con ustedes. Es carísimo el enlace, pero bueno, gracias a Canal 30 y a toda la producción es posible hacer este enlace. Hoy jueves ya es el último enlace que haré para ustedes. Ya el próximo 23 estaré allá en el estudio platicando, pero hoy 16 es importante platicarles que la delegación mexicana que sigue aquí con nosotros en Perú está haciendo un excelente papel, ha sido ovacionado, te podría yo decir, el trabajo que ellos realizan. Muy destacado que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla esté llevando a cabo este trabajo. Bueno, a través de estos jóvenes que son solamente cuatro y su maestro quienes estarán aquí, quienes están, perdón, aquí en Perú, la maestra Cristina Flores, acompañada de todos ellos, de Mónica, de Daniel, de Leticia y de, por supuesto, de Jonathan, son los jóvenes actores que nos están representando en este Festival Internacional de Escuelas de Teatro. Y he de contarles que en el recorrido que hemos hecho, ya visitamos Amazonas, ya visitamos Cusco, ahora nos encontramos acá por el lado de Titicaca, que es donde está el lago en Machu Picchu. Hicimos un viaje de alrededor 250 kilómetros en tren. Ya tengo la nalga de Mejoral, así es que imagínense cómo está esta onda. Visité ya un antiguo emplazamiento inca en Perú, que es a una altitud de 3,500 metros de altura. Échenle ustedes, eso. También hicimos un viaje de 350 kilómetros en un autocar a Puno. Hicimos un viaje en barco, sobre todo el lago Titicaca. Y también vamos a estar en el... Bueno, estuvimos en el sudeste de la frontera boliviana. Y bueno, ¿qué les puedo decir? La gente de Perú admira, quiere mucho a toda la gente mexicana y nosotros aquí a través de un servidor pues les hemos hecho llegar ese cariño, esa calidez. Y les diré que les trajimos... Ellos tienen mucha admiración al folclor mexicano y les trajimos unas mascaritas en miniatura del santo y de varios luchadores que bueno, déjame decirte que les han gustado muchísimo. Hemos salido, precisamente hoy están ustedes hablando de las salidas y ya les platiqué de dónde me he ido y también sobre cómo se divierten aquí en Perú. Ya les llevaré las imágenes y platicaremos más detenidamente. Pero por supuesto, allá en México, quiero agradecerles a toda la gente que ha hecho posible estos enlaces, a Alonso, a los Pumas, a todos, a todos allá en el estudio, gracias por permitirme llegar a ustedes y sobre todo, contarles, contarles lo que están haciendo estos jóvenes mexicanos acá en tierra inca, en Perú. Con esto me quiero despedir, simplemente quiero decirles que la salida aquí a Perú fue fenomenal, el trato de la gente de igual manera y simplemente enlazarnos porque ellos, les diré, chavos, que ellos también han visto la guarida a través de, ya está sonado mi teléfono, a través de internet, ellos la han visto, entonces, pues bueno, yo los invito a que cuando tengan oportunidad se vengan acá a Perú porque se la pasa uno muy a gusto. Así es como despido este enlace a ya toda la gente del estudio, muchas gracias por permitirme expresarme desde Perú para toda la gente de Puebla y de México a través de vía internet porque aquí los estamos viendo también vía internet. Un saludo a Alex, Molano y a toda la gente del estudio y nos vemos dentro de ocho días hasta entonces. Pues ahí está Molano la cobertura que tenemos desde Cusco, Perú un enlace carísimo pero ustedes saben que aquí en la guarida no nos importa el dinero es lo que menos nos importa y bueno, pues ahí está en exclusiva, papá. Pues sí. Sufiri, ya regresa, te extraño. Mándale un besito. Un besito. Hoy un saludo también a todos nuestros compañeros de la Universidad de la UAP que nos están viendo ahorita por internet y bueno, para ellos una excelente recomendación como cada ocho días, señores y señores, si usted tiene una fiesta, tiene una reunión o tiene hambre o tiene hambre de antojito de taco un antojo de taco árabe que es la tradición aquí en Puebla tortas, tacos árabes, tacos orientales, bueno, de todo, taquizas, cebollitas, refresquito, como te gusta, ¿no? Sus panzotes árabes. ¿Dónde podemos ir a disfrutar de todo esto? La atención es personalizada y esto lo vamos a encontrar en la dieciséis de septiembre número diez mil quinientos uno en la esquinita con la ciento cinco poniente, señor, lo único que tiene que hacer es marcar al tres noventa y cinco veintio ochenta y nueve. Estefania, por favor, menciónales el paquete rinda. El paquete rinda, dice, fíjate bien, un kilo de carne árabe, diez piezas de pan árabe, diez piezas de tortilla de maíz, seis tortas, una cebolla, salsa, limones, y ¿qué crees? gratis, un refresco de dos litros. Y lo único que tenemos que hacer es marcar al tres noventa y cinco veintiocho ochenta y nueve, servicio de domicilio totalmente gratis, Molanita. Oye, ¿todo eso por cuánto? ¿Por cuánto? Por la mínima cantidad que le van a decir en el tres noventa y cinco veintiocho ochenta y nueve. A ver, Autotaco, si nos mandan los precios, por favor, que ando preguntando cosas que no, pero yo sí les puedo decir, la semana pasada me dio un favor de invitarme, me comino una, no dos, cuatro tortas meche, oye. ¿Y sabes qué es lo mejor? Lo mejor es que está atendido por nuestro señor, queridísimo cuate Francisco de la Cruz, que es una atención personalizada, así como nuestro compañero Molano da un excelente servicio en sus téticas, en el Autotaco, señor, se va a llevar un excelente servicio, por supuesto, por el dueño, el señor Francisco de la Luz. Oye, Ray, ¿y qué más tenemos? Alex, ¿qué más tenemos? Sí. Ah, que más, sí. Se parecen, es como son hermanos. Pues fíjate que vamos a ir. ¿Qué se parecen? Son igual y no sé. Oye, mañana nos vamos a ir con Estefanía, ¿no? ¿A dónde crees? ¿A dónde? El día de mañana, señor, vamos a ver los estrenos a Cinemas Lumière, vamos a ver qué nos tienen preparados a Cinemas Lumière, para mañana. Amigos de Canal 30, estamos una vez más aquí en su sección de La Guarida, transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de Cinemas Lumière. Como ya saben, cada semana les tenemos los estrenos que tendremos en cartelera, y pues esta vez, les tenemos una película de mucha acción, de ciencia ficción, y es nada más y nada menos que Depredadores. Para todos los que les gustan este tipo de películas, Aliens, Depredadores, este es otro estreno que tendremos, qué manchamacos, y la tendremos en cartelera a partir de este viernes. La verdad, este, tiene mucha esperanza de que sea otro de los éxitos, la verdad, estamos terminando ya verano, hemos tenido muchas, muchas muy buenas películas, tenemos corriendo ahorita todavía Agente Salt, para quienes les gustan las películas de acción, Angelina Jolie protagonizando esta película, mi villano favorito ya en las últimas semanas, de esta película de caricaturas, bueno, pues ya próximamente saldrá de cartelera, así que vengan a verla antes de que se la lleven. Los Indestructibles, esta película la verdad está muy buena también, es una película de acción, así también de un montón de balazos, bombazos, pero protagonizada por Sylvester Stallone, que regresa esta vez a la pantalla grande, en mancuerna con Jason Staten, y también hay varios otros actores, Ale Arnold Schwarzenegger, que ya tenía rato que, desde que se volvió aquí el master de, el gobernador de Los Ángeles, me parece, de California, perdón, pues dejó la pantalla y vuelve, nada, es un pedacito, salen en la película, pero la verdad es que, es bueno volver a verla, Bruce Willis también sale en la misma película, salen un gran elenco, tenemos también, Cazador de Demonios, una buena película, una buena producción también, a que les gusten las películas así de época, más o menos de la época de los vikingos, está muy padre, esta película también, tenemos para los chiquitines, como perros y gatos, la tenemos en 3D, eso para que vengan a disfrutarla, en la nueva dimensión, pero ya es vieja, pero aquí le hicimos la nueva dimensión, y el origen, la verdad, esta película, pues, se la aventó, creo, de la mitad de las vacaciones, para lo que viene, finalizando ya el verano, la verdad es que fue una película muy buena, bueno, fue mi película favorita, a quienes les haya gustado, estarán de acuerdo, en los que no, pues, pues, ni modo, y bueno, chavos, pues ahí está la invitación, para que se vengan al cinito, tráiganse a su familia, a los cuates, a la novia, a las novias, júntenlas, no importa, aquí, no, 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 no discriminamos a nadie, y, este, ¿cómo se llama? y pues ya saben, les dejo aquí también boletos, otra vez, boletos, les dejo otra vez, 20 pasos, 20 pasos sencillos, que ahí se los reparte, Ray, este, para que se puedan venir a ver la película que gusten, la verdad, estamos haciendo, están haciendo ustedes su agosto con nosotras, vénganse a divertir aquí, ya saben, y no le pierdan la pista a nuestros amigos de la guarida, que como siempre, andan de regalones, por toda la ciudad, dándoles regalos y sorpresas para todos ustedes, regresamos cámaras y micrófonos al estudio, gracias. Amigos de la guarida, continuamos con esta excelente vista desde Perú, ya los extraño a todos allá en el estudio, vamos a un corte comercial, regresamos, continuamos con más. ¡Gracias!